... Señor Alfonso Alesa. Bueno, vamos a hablar un poquito de la campaña. Se acaba la campaña, vamos a hablar un poquito de una evaluación. Esta campaña. Esta campaña, sí. Todavía quedan 3, 4 días donde puede pasar cualquier cosa. Ya habló Mariana, por mí es difícil decirle algunas cosas después de ella, pero yo voy a hablar desde otra perspectiva, que si fuera una campaña sucia. Porque en los últimos años se ha instalado, en algunos actores, incluso en algún medio de prensa o algún periodista, la idea de que esta ha sido una campaña sucia. Que ha sido sucia. Y esta idea, este planteo se ha basado en algunas cosas que ha transmitido sobre todo Ojeda, que hizo algunas denuncias sobre el tema de las redes, etcétera, etcétera. Y yo digo que en verdad, salvo algunos hechos muy puntuales, y dejando de lado, por supuesto, los ataques anónimos de la gente, que no son solo de la campaña, ni siquiera de la política. Salvo algún hecho puntual. Yo digo lo opuesto y puede dar para mucha polémica. Yo creo que en términos generales, comparando con el pasado, fue una campaña de guante blanco. Sobre todo teniendo en cuenta todo lo que se juega. Bueno, basta mirar lo que pasa en otro lado del mundo. En el otro lado del mundo, claro, bueno, se puede decir exagerado. Estados Unidos es tremendo. Por favor. Lo que pasó en Argentina en campaña. Y lo que está pasando... ¿Francia? Hoy, Francia. Yo estaba mirando yo un programa argentino, el intercambio de cartas públicas o mensajes públicos a través de X, entre Cristina Kirchner y el presidente Millet. Exactamente. Parecía hasta... O sea, era un poco ridículo. Parecía una cosa infantil. Tu papá es mejor que el mío, yo soy el mejor que tuyo. Sí, el Millet diciéndole a Cristina, quiero enterrar al kirchnerismo, quiero poner el último clavo en el ataúd del kirchnerismo con Cristina adentro. Es decir, era una violencia brutal. Me hizo acordar aquel fin de campaña del peronismo en la primera elección después en la que el candidato perdieron la elección ahí. Sí, sí. Subió con un cajón de la UCR al estrado. Yo creo que quizás más sucios fueron algunos hechos que ocurrieron el año pasado, si uno lo piensa, más duros, y al comienzo del primer semestre de este año. Pero me parece que en la campaña no hubo grandes enfrentamientos. Uno esperaba, de acuerdo a todas las encuestas previas y las que siguen estando hasta ahora, lo hemos hablado entre nosotros muchas veces antes, qué dura va a ser la campaña. Uno esperaba una campaña mucho más dura y, por tanto, más sucia, más polarizada. Pero ocurre, pienso yo, que en estos tiempos las campañas sucias y duras no se sabe cómo las va a recibir la gente y puede terminar explotándole la cara a la gente que las lanza. Es decir, que puede ser más perjudicado el que hace ese tipo de campañas que el que es la presunta víctima. Vivimos tiempos de cambio, hablábamos recién, los jóvenes hablan distinto, lenguaje diferente, instrumentos distintos, las redes juegan un papel como nunca jugaron antes y ni siquiera los más expertos se animan a hacer algunos pronósticos sobre qué resultados dan determinadas campañas. Estamos viviendo un tiempo de transición. Si uno habla realmente con muchos jóvenes de distintos sectores, se queda sorprendido de algunos razonamientos. O sea, las cosas, yo lo que quiero decir es que las cosas han cambiado mucho, mucho, desde los tiempos en que los diarios decían cosas durísimas, lo que los políticos se llamaban brulotes, durísimas, y que a veces terminaban en duelos, a sable o a pistola. Yo recuerdo que cuando ganó la clase Herrera hice un informe en búsqueda, hice una investigación sobre la última vez que habían ganado los blancos por primera vez después de 100 años, la campaña del 58. Ese es un buen ejercicio para que le interese investigar estos temas. Se decían cualquier cosa, pero cualquier cosa. Lo mismo ocurrió en los años 60 y en los años 70. Y uno puede decir, así terminamos, porque la prensa tenía mucha influencia en las cosas que pasaban. Eso es muy importante. Hoy, en los jóvenes, no se ve televisión. Y esa es franja etaria, no está influida por la televisión. Hay que irlos a buscar por otro lado, porque en la televisión no lo vas a encontrar, en la radio tampoco. No los encontrás, perdón, en la radio o en la televisión en vivo. Lo que sí los podés encontrar es en recortes de la radio, la televisión en redes sociales. El recorte no transmite, le sirve más al programa que a los jóvenes, porque si no lo das todo... Generalmente no están en... Perdón, es la experiencia personal. Estamos dando opiniones personales de acuerdo a las experiencias personales. Yo no estoy dando una cosa definitiva porque no lo he estudiado en profundidad. Pero lo que he tenido sí es la oportunidad de estar con muchos jóvenes en estos últimos dos años. Si realmente los jóvenes no ven televisión y no escuchan... Y la amplia mayoría no milita tampoco. Y tampoco militan. Exactamente. De ninguno de los sectores, ¿no? Hay que buscarlo por otro lado. Hay que buscarlo por otro lado. Con eso digo, es lo que estoy diciendo. Cuando los medios tradicionales intentan llevar su contenido a otras plataformas, como por ejemplo TikTok o como por ejemplo Instagram, ahí es que el contenido puede llegar a los jóvenes. Y para eso tiene que haber una buena edición, un buen recorte de lo que se dice, y obviamente no es la entrevista completa. Es un pequeño recorte. Pero entonces no es de los medios tradicionales. Sí, es contenido generado en los medios tradicionales llevados a una plataforma nueva. Muy parciales, pero bueno, eso da para discutir lo largo. Pero yo podría recordar algunos... Vos lo recordás como yo, Jorge. Algunas cosas de campañas verdaderamente duras y violentas o sucias. Recordemos en el 71, el pachequismo colocaba en las calles a las tanques, dándole la idea de que si ganaba el Frente se instalaba el Partido Comunista en el Uruguay. Cierto. O el Frente reiteraba una canción, que no voy a reiterar ahora, en la que más allá de lo político iba atacando candidato por candidato, incluyendo Wilson, etc. Y terminaba acusando sin ningún fundamento a Jorge Valle de estar robando. ¿Cuánto se insistió, cuánto soportó Valle la falsa acusación de la infidencia, por ejemplo? Lo de Wilson. Mucho más acá... Lo de Wilson en el 71. 21, por supuesto. O mucho más acá en el tiempo, el uso de ratas para mostrar Montevideo por alguna lista colorada. La muestra de contradicciones y historias de parte de sus adversarios. La famosa paradoja del Frente, que tenía una cota de agresividad importante. Algún hecho irrelevante, cuando un candidato, en plena campaña, un candidato blanco, Ramos, acusó a otro candidato blanco, Volonté, que cuando iban al sepelio de Villanueva Sarabia, dijo, este cajón se lo voy a poner en los hombros a la calle. Entre otras cosas. Cuando en plena campaña, esto es poco recordado, en la campaña 89, alguien colocó un tronco en un puente de noche que tenía que atravesar Jorge Valle y se salvaron allí. O Rodney Arizmendi, y esto lo cubrí yo, diciendo tremendas barbaridades de hubo batallas en un acto en el cerro sin saber que había prensa. O el hecho de que esto es inimaginable hoy, de que batallas se tuvo que mudar por el hostigamiento que tenía en su casa cuando empezó a hacer autocrítica del Frente, y más aún cuando fue candidato ya con Zagnetti. Rafael Michelini, fuera del Frente, hacía un aviso durísimo, miraba a la cámara y decía, Tabaré Vázquez no se anima a mirar estos ojos. ¿Te acordás? Cierto. Rafael Michelini, el tremendo debate que hubo entre Bordaberri y Michelini en Santo Iseña cuando Bordaberri reveló una grabación que le había hecho a Michelini en zona urbana cuando Bordaberri revela una grabación que le había hecho a Michelini clandestina, o sea, sin su permiso, acerca de la eventual responsabilidad o no en la muerte de su padre. Que Michelini en la conversación personal le había dicho que Bordaberri no era responsable. ¿Ustedes no sé si se acuerdan lo que fue eso? Muy, muy, muy fuerte. Todo lo que hubo en el primer balotaje. A mí me tocó lo de el brazo cortado de Valle. Lo tengo que anotar acá. El brazo cortado, cuando Valle se sintió traicionado por Zagnetti en la Internada 89 y dijo en su programa que le habían cortado el brazo y a partir de eso fue una caricatura famosa de Aroxa. Se pueden contar muchos más. Un dato que fue decisivo, cuando Oleska tira un tema que no había consensuado en el frente del IRPF para el frente, Valle, que era su adversario, lo usó hasta el cansancio, bien y mal, y ganó la elección. Para ir terminando, en resumen, se puede decir unas cuantas cosas de esta campaña, varias la dijo Mariana, siempre lo decimos de chata, los candidatos de repente no son atractivos, en fin, todo eso, pero creo que lo único que no se puede decir es que haya sido sucia, por lo menos por ahora, lo cual no quiere decir que no se haya hecho algún insulto, alguna mentira, etc. Las redes siguen siendo un riesgo y habrá que ver qué es lo que pasa en noviembre, porque ahí se juegan el todo por el todo y quizás... Bueno, hubo un episodio que fue el de Orsi, la denuncia de Orsi del Parque Rufel, ¿no? Sí, bueno. Esa fue, digamos, lo más dura de toda esta campaña. Y otra cosa, yo también... Yo dije que había habido cosas más duras en el año pasado o en el primer semestre, pero no en la campaña. No, no, ahora creo que... Yo también lo que me pregunto es todos estos casos que vos decías, al fin, son gente dando la cara, ¿no? Haciéndose cargo de lo que está diciendo y diciéndole un mensaje directamente a su adversario. Acá lo que se ha tildado de campaña sucia es desinformación a través de manejos que no se sabe quién los está lanzando a las redes sociales, bots sin identificarse. Yo creo que ahí el matiz está en que esto que vos contás, unas campañas mucho más duras, habían personas haciéndose cargo de esos mensajes. Bueno, no siempre. El que le puso un tronco a valle para que se matara en un puente, por ejemplo, no. Puedo contar muchas más historias, que no tengo tiempo, ¿no? Pero tenés razón, que ahora hay... Por eso dije que las redes son un riesgo. Y también nombré eso al comienzo, ¿no? Pero no hay ese intercambio duro, tremendo, entre los candidatos o los partidos, por lo menos hasta ahora.